Y decirles de los 10 parques que vamos a intervenir. Miren, la rehabilitación de la Cancha La María, que es en donde nos encontramos, aquí en San Jerónimo Caleras. La rehabilitación del Parque Central de Abasto. En la Central de Abasto no hay ni un solo espacio público, ni uno solo, de deporte para los trabajadores que acuden más de 15 mil personas a la Central de Abasto. El Parque Santinés, el Parque Tabachines, la rehabilitación también de la Cancha Deportiva Alelí. Y nos seguimos dentro de estos subsecuentes meses, la rehabilitación del Parque Juego de Pelota, que lo conocen, que también se encuentra en la Junta Auxiliar. La rehabilitación del Complejo Deportivo Lomavella. El Parque Vicente Suárez. El Parque Romero Vargas. Y rehabilitación del Parque Ignacio Zaragoza. Quiero también felicitar a... La rehabilitación del Complejo Deportivo Lomavella.